hola qué tal muy buenas tardes amigos y seguidores de facebook espero que esté muy bien este es su reportero mario guevara ahora me encuentro aquí en el departamento de policía de la ciudad de chambly esto es en el estado de georgia para los que recién se están conectando y quiero hablarles de un tema súper súper interesante súper relevante para toda nuestra comunidad sabemos de que los latinos estamos en redes sociales llámese facebook twitter instagram snapchat lo que sea pero estamos metidos en todo pero quería comentarles de qué en los últimos meses se ha desatado una serie de estafas fraudes extorsiones chantajes múltiples delitos que están ocurriendo por medio de las redes sociales y lastimosamente nosotros los hispanos somos muy vulnerables quiero contarles el caso de utelio ruiz este señor de 40 años residente del estado de carolina del norte de durgan para ser exacto se le ocurrió verdad tuvo una su mujer y se le ocurrió que pues como ya se habían separado empezó a publicar las fotos de ella desnuda en las redes sociales obviamente facebook penaliza este tipo de acciones y elimina las imágenes de las redes pero mientras eso pasa ya las imágenes son públicas ya las vio medio mundo o sea lastimosamente es una realidad que estamos viviendo y este sujeto verdad parecer lo que quería era pues obligar a esta mujer a que siguiera con él y pues por las buenas o por las malas claro obviamente al verse ella acorralada y ver que la estaba chantajeando ella lo denunció con la policía la policía encontró suficientes causas para apresar a este individuo y lo metieron a la cárcel el juez le dijo que tenía que borrar todas esas imágenes de todos los grupos se dan de cuenta de de grupos de venta cosas ahí ahí estaba la foto de ella y el tipo empezó a quitarla le prestaron le dieron acceso a una computadora y empezó a quitar todo eso desde desde la cárcel por fin logró borrar las fotos un juez le dio el mismo juez le dio la libertad de salir bajo fianza pero qué pasó le dio restricciones por ejemplo le dijo no puede buscar a la víctima no puedes textearle llamarla no puede acercarte a ella y fue lo primero que hizo este sujeto pero muy inteligente cuando él estaba en la cárcel empezaron a seguir publicando más fotos de ella pero fue el hijo de él dice la policía que es una fachada una cortada para que simplemente este muchacho este señor quería como decir no soy yo no y salir exonerado pero no lo logró al final terminaron dándole arresto órdenes de arresto a él y a su hijo su hijo de 20 años entre los dos divulgaron este tipo de fotos y estoy aquí en la policía chambly porque éste aquí ocurrió un caso muy parecido hay un hispano un sujeto de honduras por cierto se consiguió una muchacha aquí en una tienda se hicieron novios y pues se la ganó no le lavo el oídito le logró que tuvieran relaciones íntimas y el tipo la convención de que se dejará grabar por facebook que se va a grabar por por vídeo y por fotografía y el sujeto después de que ya la relación se había terminado lo que pasó que el sujeto empezó a extorsionar la le decía de que le iba si no le pagaba haciendo siento que le sacó varias veces dinero hasta que ya se cansó y le decía que si no le pagaba a cierta cantidad iba a poner las fotos en las redes sociales claro imagínate si tú estás en una pose medio indecente si tú estás teniendo relaciones íntimas haciendo quién sabe qué cosas lo que menos quiere es que esas fotos salgan en todas las redes no entonces éste esta mujer le pagó las primeras veces una vez 150 través 300 al tipo de hizo fácil estarle sacando dinero hasta que un día le pidió 500 pero ya después de varias veces la mujer se cansó vino a la policía chambly la policía chambly dijo vamos a ver si es cierto y le puso una trampa al tipo si quedaron de verse en una cuity para entregar el dinero y dicho y hecho hay le cayó la policía el tipo cayó preso al final lo deportaron eso pasó hace unos meses el tipo cayó preso lo acusaron de violación de la privacidad lo acusaron de extorsionar etcétera al final lo deportaron pero aquí quiero llegar con todo esto bueno estamos viviendo en épocas en que las redes sociales son desconocidas para todos lastimosamente aunque ya tiene más de una década lastimosamente las redes sociales siempre hay gente que se conecta y no sabe cómo es el manejo de éstas y es muy fácil está solo una un hilito de caer víctima de estos ultrajes mira la clave lo siguiente verdad mi recomendación nosotros los padres debemos de hablar con nuestros jóvenes para que por nada en el mundo se dejen fotografiar se dejen grabar porque en realidad si si se dejan grabar o fotografiar ya están expuestos a una extorsión a un chantaje y al final de cuentas ellos terminan pagando los platos rotos porque estas personas los van a abusar y no sólo los jóvenes lastimosamente los adultos también estamos expuestos a eso acabo de cubrir el caso de una señora a una señora ya mayor de edad ella tiene esto tiene más de tiene como 60 y algo de años y que creen esta señora se hizo un novio se consiguió un novio militar de eeuu que está en siria y hablaron por meses semanas 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 creo que como tres meses según me digo no recuerdo bien y el tipo le dijo a ella oye tengo una emergencia me balearon voy a estoy a punto de perder mi pierna y me tienen en un hospital aquí en siria mándame 1500 dólares y en la señora se le mandó 600 y estaba rebuscándose por lo demás cuando yo le dije señora ya se le estafaron porque mi gente por favor cuando un militar de eeuu sufre una lesión de guerra el gobierno eeuu se hace cargo de todos los gastos atención médica le da todo 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 los gastos y si muere igual los funerales todo le cubre no necesita un militar estar pidiendo dinero a una novia una prometida para su cirugía para no perder la pierna me entiendes pero lastimosamente esta señora cayó mandó 650 dólares y estaba rebuscándose por lo demás la pobre señora hasta que yo le dije abra sus ojos verdad pero casos como estos son los que vemos a diario y las redes sociales se prestan para el tipo de fraude verdad así es que mi gente si quieren saber el caso más concreto de utelio ahí les he dejado el link arriba de este vídeo compártanlo entren a esta página compártanlo y se van a dar cuenta ustedes de todos los pormenores como él y su hijo yo le he titulado tal palo tal astilla porque así como salió el papá salió el hijo pero bueno ojalá aprendamos la lección y nos demos cuenta de que las redes sociales pues son un peligro y no sólo para los niños y los jóvenes también para los adultos cuídense mucho mi gente dios lo bendiga hasta pronto este ha sido su reportero mario de verdad recuerde lo vio primero aquí compartan este vídeo